Y como dijo el gran poeta, siempre se inicia por lo sable, lo liviano y lo fácil de cantar. Nos vamos en el torrente de Mesano. Es de allá, donde uno, hace mucho tiempo, si nos tiran un botellazo no vemos nada. Buenamá, fuente del mundo, corazón del universo, tierra de mujeres bellas y hombres laburiosos. Aquí está, en el torrente de Mesano, mi Zambrano les dice así. Vamos, vamos, vamos muchachos, que me estoy durmiendo. Guizarra. 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 En donde estaba el día cuando don Pablo Neruda Quiso dibujar sin duda el rostro de la poesía Y así con sus canturías se sentó y le dice hola A un alma que estando sola quiso construirle un nido Ubicándole el sonido a la guitarra española A un alma que estando sola Primero fue mejorana Que se escuchaba clarito y ese tono tan bonito cantando por la mañana Pero la tierra lejana llegó en la noche Y un día trayendo tanta alegría Para que el hombre cantara Por eso es que se lo diara Guitarra del alma mía Ahí va, ahí va, cayendo color los boletones hermanos Se le agradece infinitamente Oiga la zambita bella Oiga la morena buena Donde estabas compañero Donde estabas compañero Cuando Vicente Espinel Recuerda sobre un papel La espinela del trobero Cuando el negro guarachero Lanzaba por la ventana Su voz tan pura y tan sana Rescostada en los jardines Adornando los jazmines De la guaracha cubana Tierra y glote con saber Que se aleja la amargura Endorsando la cintura De una preciosa mujer Pequeña no va a entender Con tanta sabiduría Porque Espinel algún día Le trago a la patimeña Y por eso es tan santeña Guitarra de la mamía Coñeto Frank Dale la mano, guitarra ¡Guerrero, guerrero! ¡Guau! ¡Guerrero, guerrero! ¡A la semilla el de guerrero! Música Jerebe, jerebe, jerebe Juerare, juerare, juerare Y en un sillón de pejuco fue donde la enamoré Coñado, guitarra Yo también estaba ausente, Frank Yo también estuve ausente O sea, de presencia propia Pero pedí fotocopia de su completo expediente En las arcas de mi mente Hay un diario operativo Que me exige estar activo Presidiario de la letra Porque en sus lomos penetra Un mensaje informativo Y en un sillón de pejuco Na, 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 na Esa redonda es sencilla Y si me pongo a leer claramente Puedo ver a comida de polilla Pero eso no me humilla Que acaso en la lejanía Me escucho al mediodía Y luego en la nochecita Con guitarra tan bonita Guitarra del alma mía Óyeme Y así se le canta A nuestra hermosa y bella Panamá La décima de Espinel Viene de Neruda Sí, señor Oye, qué bien, qué bien El departamento de cuerda Y tremendo, tremendo El verso expuesto por el hijo Y así se le canta 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 Y así se le canta